La líder tulueña Esperanza Delgado también se adhirió a John Jairo Gómez Aguirre brindándole su respaldo. La líder tulueña Esperanza Delgado brindó total apoyo a la candidatura a la alcaldía de Tuluá de John Jairo Gómez Aguirre. Nuestro movimiento por una justicia social que a su vez hace parte del gran movimiento de nueva generación ha adherido a la campaña de John Jairo Gómez Aguirre, alcalde de Tuluá. Lo hacemos en el convencimiento de que tenemos una persona que conoce la ciudad, que tiene experiencia, que ha ocupado diferentes cargos en diferentes administraciones y que por tanto no llegará a improvisar, que ha tenido tiempo para reflexionar, para enmendar de pronto si no había un conocimiento más profundo antes, si por qué no se había llegado, él mismo lo dijo hoy, son los tiempos del señor y cree que en este momento la tercera es la vencida y ahí estamos para acompañarlo. Y de paso el respaldo de Javier Jaramillo, su pupilo, un joven de mucha capacidad que hoy rompe en el escenario tulueño. Por supuesto que Javier Jaramillo es un muchacho muy joven pero preparado, es una persona que sabe perfectamente a qué va siendo concejal de la ciudad, ha venido preparándose por varios años y sabemos y estamos convencidos de que hará un excelente papel como concejal de la ciudad. Pues le quiero decir que muy bien, estamos pero muy contentos de ver que todos los días crece, crece, crece la adición a la campaña de Clara Luz. Creemos que Clara Luz, estamos totalmente convencidos que tiene la bendición celestial y que va a ser nuestra gobernadora y sabemos que va a seguir por los caminos de nuestra actual gobernadora que lo está haciendo de forma perfecta. ¡Gracias!